Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en Imagen Televisión Guadalajara. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el Centro de Noticias de Imagen. Bienvenidos. Moviliza cuerpos de emergencia con ato de incendio en el estacionamiento de una tienda de autoservicio en la zona real. Llegará a Jalisco la mayor fábrica del mundo de superchips. Estremece la muerte de una mujer en una vivienda de la colonia Santa Cecilia. Arrancamos con la información. Moviliza cuerpos de emergencia con ato de incendio en el estacionamiento de una tienda de autoservicio. Las autoridades descartaron cualquier relación con los recientes incendios en la zona. Esto fue lo que pasó realmente. Un conato de incendio se registró en una tienda de autoservicio en Zapopan, aunque las autoridades descartaron cualquier relación con los incendios ocurridos en días anteriores. El incidente tuvo lugar la mañana de este miércoles en un supermercado ubicado en Avenida Patria y Boulevard Royal Country. Bomberos de Zapopan se percataron que el incendio había sido provocado accidentalmente durante trabajos de oxicorte para retirar un anuncio espectacular en las afueras del establecimiento. Sí, básicamente recibimos lo que es reporte de incendio en lo que es el estacionamiento de Walmart. Investigación dentro de lo que es Walmart y en el estacionamiento no tenemos ningún incidente ni conato de incendio. Básicamente donde tenemos unos trabajos que están realizando el desmonte de uno espectacular de aquí de la plaza donde por medio de un oxicorte, por lo del corte estaba generando lo que era una pequeña flama, el mismo del corte y creó la alarma de la ciudadanía. Una chispa provocada por el equipo de corte alcanzó el letrero generando el fuego que fue controlado rápidamente por los empleados del supermercado antes de que este se extendiera. Finalmente no se reportaron personas lesionadas tras este incidente. Informó para imagen Alberto Mariscal. Nuevan y modernizan la línea 1 del tren ligero. Mi compañero Ernesto Gómez con la información. Adelante, Ernesto, ¿con quién estás? Hola, ¿qué tal Fabi? Un gusto, placer saludarte a ti y a todo el auditorio. Me encuentro en este momento con el secretario de transporte de Jalisco, Diego Monraz, quien nos platica de la automatización de la línea 1 del tren ligero. Por favor, secretario, ¿qué avances hay al respecto y cuál es la mejor ahora? Claro que sí, gracias por estar aquí. Un saludo a todo el auditorio de imagen. Estamos en el nuevo cuarto de control de la línea 1 y 2 del tren eléctrico de Guadalajara. La línea 1 fue la más antigua de la ciudad. Hace 35 años entró en operaciones y hasta ahora se modernizó, se digitalizó. Con esta automatización pasamos de lo análogo, lo visual, que se hacía, miren, con estos trenecitos de imanes en una plataforma, que de manera totalmente visual, el operador con el despachador de aquí de cabina, iban avisando en dónde venían los trenecitos. Pero allá afuera se comprometía la seguridad y también nos limitaba el crecimiento. Se invirtió en cruceros viales modernizados con nuevas barreras y señalética, con nuevos motores cambiavías, que de manera automática ahora se va a hacer este cambio de vía. Para trenes magnéticos también, para poder ir frenando al tren si se acerca a otra unidad más adelante. Así como ductería, este nuevo video wall y varios cuartos de control de enclavamientos. Hoy se están entregando cuatro líneas de tren eléctrico, incluyendo la línea 4 que ya empezamos a hacer las pruebas operativas en estos días, y dos sistemas BRT, macro calzada y el nuevo macro periférico, el más largo del país. 210% de kilómetros nuevos de sistemas de transporte masivo y que califica mejor la ciudadanía en tan solo un sexenio, comparado con lo que se hizo en 33 años antes. Este, sin duda, fue el sexenio del transporte en Jalisco y hoy tenemos el gusto de poder anunciar este otro paso muy importante. Muy bien, muchas gracias, secretario. Pues ahí, Fabi, las modernizaciones de esta línea 1 del tren ligero y en general de todo el sistema de transporte a nivel estatal. Gracias. Gracias, muchas gracias, Ernesto. Bueno, pues ya modernizada básicamente la línea 1. También en la presentación de la automatización, ahí del tren ligero, el gobernador de Jalisco señaló, sí, que hubo una riña en el reclusorio preventivo varonil de Puente Grande, sin lesionados y también descartó un motín. Hoy se habló del tema en la mesa, solamente hubo un acto de riña que no pasó a mayores y fue controlado de inmediato, pero sí fue el día de ayer, nos informaron desde ayer, pero sin ningún tipo de consecuencias. ¿Pero no fue el estado? No, no, nada, 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 nada más fueron unos empujones y tiraron los golpes y eso, pero nada. Y es que precisamente ayer se generó pues bastante movilización también ahí en una zona comercial de patria y acueducto y de ahí precisamente este tipo de aclaraciones que también le presentaremos un poco más adelante. En más de la información se registró otro incendio en la zona metropolitana de Guadalajara, pero ahora fue en las inmediaciones de Expo Guadalajara. El fuego comenzó en el segundo piso de un edificio abandonado. Humo y fuego movilizó a los cuerpos de emergencia a la colonia Verde Valle de Guadalajara. Se hace una revisión primaria para descartar posibles víctimas y se procede al ataque del incendio y su control y sufocamiento. Con escaleras y utilizando ingresos traseros, los bomberos combatieron desde diferentes frentes. La emergencia reportada entre el cruce de Avenida Faro y la calle Joya también ocasionó el despliegue de oficiales de la Comisaría Municipal de Guadalajara y de la Policía del Estado. Al fondo, en la imagen se observa la gran cantidad de humo que sale de este inmueble que anteriormente fue utilizado como asilo. Los bomberos trabajan arduamente para poder sofocar las llamas y percatarse que no haya nadie al interior. Este lugar ya está abandonado. El fuego inició al parecer en la capilla, zona que era habitada por personas en situación de indigencia. La gran cantidad de basura acumulada que se quemó provocó que el fuego se propagara con rapidez desde el sótano hasta el primer y segundo piso del lugar. La oportuna respuesta evitó la propagación a viviendas aledañas. En el recorrido entre los pasillos se descartó lesionados o víctimas mortales. Los moradores en aparente situación de calle que decidieron utilizar este punto como su hogar lograron salir a tiempo. Para Imagen, Israel Orozco. Además, un accidente ocurrió en el cruce de las avenidas Rubén Darío y José María Heredia cuando un motociclista fue arrollado por un vehículo. Un motociclista fue arrollado por un vehículo al cruce de avenida Rubén Darío y José María Heredia en la colonia Providencia de Guadalajara. Según el joven afectado, la conductora del vehículo fue quien no respetó la preferencia vial. Venía por Rubén Darío, con preferencia, pasó un carro y me impactó. De hecho, en el carro se ve el movimiento donde pegué en las placas. Es ilógico, si yo me había impactado, sería en la salpicadera. En cambio, me arrolló. Para médicos de la Cruz Verde, Guadalajara, acudieron al lugar para atender al joven lesionado, quien presentaba una herida en el pie. Nos reportan un choque de moto y al llegar ese efectivo, una persona masculina de 32 años de edad, únicamente una fractura en su pie, que no pone en riesgo la vida. El lesionado firmó el desistimiento correspondiente para esperar a la aseguradora de la conductora responsable y ser atendido en una clínica privada. Cabe señalar que en este cruce ya se han registrado varios accidentes, pues aunque hay un semáforo a una cuadra, los conductores no respetan la preferencia vial. Para Imagen, Nayeli Medina. En más de la información y muy buena, recientemente se anunció la llegada de la empresa taiwanesa más importante de tecnología, que fabricará superchips en la entidad. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, explicó lo que esto va a implicar para el Estado, obviamente, que se va a convertir en la capital de los semiconductores. No quiso adelantar por el momento en dónde va a estar esta planta de esta empresa tan importante a nivel mundial, resguardando el secreto así, empresarial. Creo que no hemos entendido lo que esto va a generar, no solamente en términos de la inversión y de generación de empleos, sino en la posibilidad de que Jalisco verdaderamente se consolide como el principal coche de la innovación de América Latina. Y que la empresa haya tenido la confianza en nuestro Estado, a mí me alegra muchísimo. Ya está el terreno adquirido, pero no podemos, porque así se planteó la empresa, hasta que hagamos el anuncio de manera conjunta. Más de la información, esta madrugada un hombre intentó robar en un tren y terminó gravemente herido. Tras caer de uno de los vagones, las autoridades se movilizaron en esta colonia de las juntas. Intentó hacer de las suyas y robar en uno de los trenes de Ferromex y terminó sufriendo lesiones de consideración tras caer de uno de los vagones. Así lo dio a conocer un elemento de seguridad privada del ferrocarril. La madrugada de este miércoles, autoridades fueron alertadas sobre lo ocurrido, por lo que policías del municipio de San Pedro Tlaquepaque, servicios médicos, elementos de protección civil y bomberos del Estado, se movilizaron hasta la colonia de las juntas para llevar a cabo las maniobras pertinentes y poder realizar el traslado del presunto amante de lo ajeno hasta un puesto de socorro, donde recibiría atención médica. Tras el intento de robo y luego de caer del ferrocarril, el hombre lesionado es trasladado a recibir atención médica con múltiples lesiones en su cuerpo. Luego de su traslado, una segunda versión hacía referencia a que el hombre no habría caído de uno de los vagones, sino que se encontraba caminando cerca de las vías en estado inconveniente y que habría sido golpeado por la impresionante locomotora. Serán las autoridades competentes las encargadas de dar a conocer cómo habrían ocurrido los hechos. Para Imagen, Fernando Núñez. Fuerte golpe al crimen organizado. Y es que se registró en el poblado de Volcanes, en el municipio de Atenguillo, Jalisco, una detención. La Sabina informó que este lunes capturó a Salvador, alias El Chava, y Rogelio, alias El Gordo, hombres de confianza de un jefe criminal que opera en la entidad y en otros estados del país. Además, les aseguraron armas, cartuchos, cargadores y diferentes drogas como cocaína, metanfetamina y fentanilo. Estamos de regreso con más información. Se escribe una terrible historia y estremecedora noticia en torno a personas de la tercera edad. Fue en una vivienda de la zona de Santa Cecilia, en Guadalajara. Una mujer de la tercera edad fue localizada sin vida, vivía con su hermano. Sobrevivió así porque no se puede mover durante días. Dos adultos mayores de 70 a 75 años de edad fueron protagonistas de una muy desafortunada pesadilla. La noche de este martes 8 de octubre, un hombre acudió hasta un domicilio ubicado sobre las confluencias de Hacienda La Colmena y Ramón Cerratos, correspondientes a la colonia Santa Cecilia del municipio de Guadalajara, para visitar a su hermana sin imaginarse que terminaría llevándose una triste y amarga sorpresa. Al ingresar al domicilio encontraría el cadáver en avanzado estado de descomposición de su familiar. Sin embargo, esta historia no terminaría de esta manera. En una de las habitaciones contiguas localizó a su cuñado, quien, al no poder valerse por sí mismo debido a su condición, pasó casi una semana sin alimentos y sin los cuidados básicos, por lo que su estado de salud se encontraba en condiciones críticas. Recibimos un reporte de olores fétidos que se desprendían del interior de un domicilio. Al arriba del lugar ya se encontraba un familiar, el cual fue llamado por los vecinos, por lo cual abre el familiar y al ingresar los oficiales localizan sobre la sala a una mujer de aproximadamente 70 años. Esta ya ocisa en estado de descomposición, con seis días aproximados de evolución cadavérica. El adulto mayor pasó cerca de una semana junto al cadáver de su esposa hasta que fue trasladado a recibir atención médica. En un cuarto contiguo localizan a un masculino, este de aproximadamente 72 años, el cual tiene poca movilidad, utiliza una silla de ruedas y no puede valerse por sí mismo. Este tenía signos vitales todavía, el cual es atendido por paramédicos, los cuales mencionan, el mismo tiene deshidratación y falta de alimentación por la inanicción en estos seis días, ya que al parecer la persona que sí está es quien la atendía. El hombre sería trasladado de emergencia a recibir atención médica, mientras tanto agentes ministeriales y personal forense llevaban a cabo las diligencias pertinentes, así como el levantamiento del cuerpo y su posterior traslado al anfiteatro de la morgue metropolitana. Y allá en la colonia Santa Cecilia de Guadalajara se encuentra consternada tras el fallecimiento de la señora Amanda, que dejó a su hermano Ramiro sin alimento ni agua antes de morir. Nayeli Medina tiene los detalles, adelante Nayeli. Así es Fabi, muy buenas tardes. Hoy te saludo desde la calle Ramón Cerratos en la colonia Santa Cecilia de Guadalajara, donde fue en esta casa morada que está a mis espaldas donde falleció la señora Amanda, quien estaba a cargo de su hermano Ramiro, quien no podía valerse por sí mismo y fue encontrado en estado de deshidratación. Hablamos con los vecinos y esto fue algo de lo que nos dijeron sobre este caso. Desolada, así es como luce la casa con el número 208 de la calle Ramón Cerratos en la colonia Santa Cecilia de Guadalajara, luego de que la señora Amanda falleciera en el lugar, dejando solo y sin alimentos a su hermano Ramiro, quien no puede valerse por sí mismo debido a una fractura en la cadera y estuvo varios días sin alimentos ni agua. Vecinos señalaron que fueron los malos olores y la ausencia de doña Amanda lo que los alertó. Ya muchas personas empezaron a ver que la casa tenía moscas en las ventanas y empezó a salir un olor medio feo y fue por eso que se hizo el reporte, porque ya no se había visto ella. Ya cuando vinieron los policías, dijeron que tenía que ser un familiar directo, ya se le avisó a su hermano y él fue el que abrió la puerta. La mujer fue encontrada sin vida en su cama. Su hermano Ramiro estaba en otra habitación. Paramédicos señalaron que presentaba un cuadro de deshidratación. Pues creo que nomás lo revisaron, pero que no se lo quisieron llevar. A lo que nosotros tenemos entendido, no se los quisieron llevar los de la ambulancia, no quisieron llevar, se los negaron. Ante esto, otro de sus hermanos, identificado como Gustavo, es quien realiza los trámites para darle sepultura a la señora Amanda. Mientras tanto, Ramiro continúa en la casa ya que no puede ser trasladado a otro lugar. Sí, su hermano es el que se va a hacer cargo de él. Ya vino y de hecho ayer creo que le trajo medicamento y le trajo sueros y todo. Por haberse legado la ambulancia a llevárselo, le trajo los sueros. Ahí lo tienen, ahí donde está en su cuarto, ahí es donde está él. Nomás su hermano es el que viene, pues ahorita le está echando vueltas por lo mismo. Los vecinos aseguran que la señora Amanda estuvo en depresión tras el fallecimiento de otro de sus hermanos. Sin embargo, hasta ahora se desconocen las causas de su muerte. Cuando falleció su otro hermano, ella decayó, ve mucho como que entró en depresión y le afectó mucho lo de su hermano, porque es ella la que se sacó de ellos dos. Para Imagen, Nayeli Medina. Así es, Fabi, pues los vecinos señalan que su hermano Ramiro, quien no puede valerse por sí mismo, continúa en esta casa morada que está a mis espaldas y su hermano Gustavo es quien va y viene trayéndole comida y bueno suero para que se mantenga hidratado mientras realiza los trámites correspondientes para poder recibir el cuerpo de su hermana Amanda. Nosotros seguiremos muy al pendiente de este caso. Yo regreso contigo al estudio. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Nayeli. Estaremos muy pendientes de este caso. Dos personas fallecidas y dos más heridas fue el saldo de un ataque a balazos registrado en una vivienda de la colonia Valentín Gómez Farías. Dos personas fallecidas y dos más heridas de consideración es el resultado de un ataque a balazos registrado en una vivienda de la colonia Valentín Gómez Farías del municipio de Guadalajara. De acuerdo a lo señalado de manera extraoficial, la finca es un punto de venta de estupefacientes. Fue una agresión directa, llegan varios masculinos armados en un vehículo negro, nos manifiesta, bajan, empiezan a hacer las detonaciones. Corrían los primeros minutos de la madrugada cuando múltiples detonaciones fueron realizadas sobre el cruce de las calles Manuel Mena y Toribio Ortega. Las llamadas a la línea de emergencia no se harían esperar y en cuestión de minutos, policías municipales y policías estatales, así como paramédicos, se harían presentes en las confluencias señaladas localizando a su arribo a un hombre asesinado a balazos en el interior de la vivienda, así como a un joven de 17 a 18 años de edad y una mujer de aproximadamente 25 a 30 años lesionados en el exterior del domicilio. Ambos serían trasladados de emergencia y al paso de los minutos se confirmaría que el joven perdería la vida ante la gravedad de sus lesiones. Al arribo de la unidad, a las afueras de una casa habitación, localizan a dos personas lesionadas, un hombre y una mujer, este por proyectil de arma de fuego, y a unos metros dentro del domicilio se alcanza a avistar a otro masculino, el cual ya está corroborado, está sin signos vitales. Es este el momento exacto en el que paramédicos atienden a una de las partes afectadas tras la agresión a balazos. Así las cosas. En otros temas, la Fiscalía del Estado investiga un probable intento de feminicidio tras el hallazgo de una mujer convulsionando en la vía pública. Una mujer de aproximadamente 30 años fue trasladada en estado crítico a la clínica 2 del IMSS en Santa Tere, después de ser encontrada convulsionando en la vía pública. La víctima llegó inconsciente y asistida por otra mujer a sala de urgencias, con signos de haber ingerido algún tipo de sustancia tóxica. Según el personal médico del nosocomio, la mujer presentaba espuma en la boca y se encontraba en estado de convulsión, lo que hizo sospechar que había ingerido raticida. Sin embargo, la clínica no contaba con el equipo necesario para tratarla, por lo que fue trasladada de inmediato a una Cruz Verde para recibir atención especializada. Paramédicos municipales llevaron a la mujer a cubículo de choque, donde su estado de salud sigue siendo grave y su vida pende de un hilo. El área de urgencias del IMSS tuvo que ser parcialmente evacuada para permitir la ventilación del lugar, ya que Protección Civil y Bomberos de Guadalajara acudieron con equipo de ventilación para despejar los posibles residuos tóxicos en el aire. Dentro de nuestras actividades fue ventilar el lugar, apoyar con la contención de los desechos y ayudar con la descontaminación del lugar. Por su parte, la Fiscalía del Estado asignó a un agente del área de feminicidios para iniciar las investigaciones bajo el protocolo de intento de feminicidio. Hasta el momento no hay información sobre el presunto responsable ni se ha confirmado el lugar exacto donde fue hallada la víctima inconsciente, informó para imagen Alberto Mariscal. Y un fuerte choque se registró esta madrugada en la zona de Chapultepec. Un accidente entre una camioneta de trabajo y un camión de carga perteneciente a una conocida marca de tiendas de conveniencia se registró esta madrugada en la colonia americana de Guadalajara sin que se reportaran a personas lesionadas graves. El percance ocurrió alrededor de las 4 de la mañana en el cruce de Avenida Chapultepec y la calle Vidrio. Según el conductor de la camioneta, él se dirigía al mercado de abastos cuando el camión de carga comenzó maniobras de descarga en el minisúper, lo que provocó el corte inesperado a la circulación. El corte a la circulación ocurrió en segundos. El conductor de la camioneta no pudo hacer nada para frenar a tiempo. Afortunadamente resultó con algunas lesiones superficiales en la mano derecha que no ameritaban el traslado hospitalario. El conductor de la camioneta no alcanzó a reaccionar a tiempo y se impactó contra el costado del camión, incrustándose de manera aparatosa. Afortunadamente solo sufrió un raspón en la mano izquierda y fue atendido en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja sin requerir traslado hospitalario. Por supuesto, salió el camión de aquí que iban a descargar en un oxo. No había quien me percatara que iba a salir de lleno del camión. Y a la hora que quise frenar, de una distancia leve, a la hora que quise frenar se derrapó la llanta y fue la hora del impacto. Por su parte, los tripulantes del camión no presentaron lesiones y el accidente quedó en manos de la policía vial, quienes se encargaron de las diligencias para liberar el carril que dirige hacia la glorieta de los niños héroes. Informó para imagen Alberto Mariscal. Información de última hora, Israel Orozco, adelante. Fabi, ¿qué tal? Buenas tardes, te saludo con mucho gusto. Nos encontramos reportando en periférico al cruce de la avenida 5 de Mayo, esto dentro del municipio de Zapopan, donde apreciamos cómo este vehículo quedó sobre Sultoldo, quien conducieron a un joven de unos 25 a 30 años que resultó lesionada considerablemente. Ya fue llevada a un hospital cercano en condición de regular a grave. Desconocemos cómo es que pierde el control y queda precisamente en esta posición. Lo que ya hay presencia es la policía vial agilizando el tema para poder, en este caso, solicitar el apoyo de una grúa y retirar este vehículo. Para hacer precisión, estamos con dirección hacia Juan Palomar y Arias. Gracias, Isra, por el reporte de última hora. Estaremos pendientes. Pendientes. Buenas tardes. Ya pasó un mes del colapso en el Parián de Tlaquipaque y hay una buena porque el INAH ya autorizó los trabajos de restauración. ...de que colapsara una bóveda de El Parián en San Pedro Tlaquipaque. Esto trae afectaciones directas e indirectas para el comercio de la zona. Sobre los trabajos de restauración, Imagen Televisión Guadalajara dialogó con expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia para saber el avance. Ya dimos la licencia para iniciar los trabajos. Sé que ya retiraron escombros, pero ya la inicio de la restitución de los daños no nos han comentado. La intervención tendrá que cumplir con lineamientos que establezca el propio instituto. Actualmente están en el análisis del proyecto. Cabe mencionar que sí habrá un cambio esencial en las vigas. En este caso, pues nada más la situación de las vigas de ferrocarril o de los rieles de ferrocarril, pues sería la sustitución de estos rieles por viga de ácido, que sería como actualizar el sistema de acuerdo a normativa estructural. El pasado lunes, el diputado federal Alberto Maldonado hizo un exhorto al INAH y al ayuntamiento a que inicien con la restauración a la brevedad. Sin embargo, ellos aún no la reciben. Por otro lado, los peritos puntualizaron que el tiempo de duración de los trabajos dependerá mucho del presupuesto. Cabe mencionar que la presidenta de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, sostuvo una reunión con los dueños de El Parián en donde acordaron trabajar muy de la mano, por lo que instalaron una mesa permanente para tratar el tema. Para Imagen, Carlos Carrizales. Por el momento es todo en la información. Les recuerdo que también estaremos muy pendientes de la Romería 2024 que se celebrará el próximo sábado en Imagen. Como rico, nos vemos mañana.